Seguimos con el hombre de la máscara Hola, sé que no me reconocen, pero yo soy eso Sí, it Pero pues, bueno, ahorita no soy eso porque no traigo el maquillaje puesto Pepe Richie, todos flotan Georgie Me disfrazo de eso porque trabajo asustando niños Con mi disfraz del payaso, quería crear ese factor sorpresa De saber quién estaba detrás de todo esto Mira, vale, así como te ves tú, así ahorita, te ves mejor que payaso Estás hasta guapillo, que con payasas te miran Regala el 5 hectáreas de parcela La que tiene el Michoacán Vengo ahora con otro disfraz Yo estudié ópera por 7 años Y creo que es el momento para sacarlo a la luz ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias A mí me encantaron mucho sus graves Tiene unos graves bien bonitos Muchísimas gracias Sí, sobre todo el final No, sí canta bien, sí cantas bien Aunque hoy no estuvo Díganle la verdad Lo malo, lo malo Lo malo que el pozole es de él El pozole es mío Pero no canta para cantar ópera Eso sí Ok, esto no tiene voz Algo más aterrizado ¿Y qué canción vas a cantar ahorita entonces después? Voy a cantar en el dueto otro género distinto Se llama El Triste Compa, en cada etapa te has puesto un reto No lo has brincado A ver si el del dueto sí Muchas gracias Y nunca olvides que Don Cheto te ve muy guapillo ¿Quiere poner un Oxxo? Allá en Guanato Gracias, mi amor Pero sí tiene voz Hombre muy educado, ¿eh?